Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Silla Turkoglui, acerca de Jalil Ibrahim Yehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Desarrollo impactante. Silla Turkoglu se arriesgó. Los detalles están en mis noticias. Nuestro país, Turquía, ha sido escenario de revuelo electoral, y de gran competencia en los últimos días. Contra un partido conservador que lleva 20 años en el poder, los partidos de oposición que consta de siete partidos hicieron una alianza. Todos contuvieron la respiración. Espera las elecciones del domingo. En este entorno, Silla Turkoglu está en la agenda con una noticia. Importantes eventos tuvieron lugar en el mitin del partido, que fue visto como un duro rival del actual gobierno como alianza nacional. El ataque con piedras tuvo lugar en el mitin de Ekrem y Mamoglu en Erzurum. Las imágenes eran muy malas. Hubo decenas de personas apedreadas y heridas. Después de los eventos, Silla Turkoglu compartió algo notable. Lo que sucedió en el mitin de Erzurum el candidato a vicepresidente de National Alliance y presidente de IB, Ekrem y Mamoglu, también está en la agenda de las redes sociales. Las tensiones surgieron tan pronto como y Mamoglu se dirigió al público en la manifestación en Erzurum. Un grupo que llegó al área de concentración comenzó a arrojar piedras, y algunos objetos que trajeron consigo al autobús donde se encontraba a Mamoglu y a los ciudadanos de la zona. Algunos ciudadanos resultaron heridos tras el ataque. El ataque con piedras de Mamoglu en Erzurum levantó el mundo del arte. Nombres famosos publicaron mensajes uno tras otro. Después de los eventos, Nature of Cranberry Sherbet de Silla Turkoglu. Ha llegado una publicación notable. La participación de Silla Turkoglu es la siguiente. El cambio es doloroso, que sea primavera. Artistas especialmente destacados en nuestro país estos días. Desafortunadamente, no puede compartir libremente sus puntos de vista. Como artista, hay quienes critican la expresión del pensamiento político de Silla Turkoglu. Y hay quienes felicitan a Silla Turkoglu por su valentía. Silla Turkoglu compartiendo libremente sus pensamientos de esta manera. Se sorprendió mucho y fue noticia en los periódicos. Incluso hay quienes dicen que al cometer un gran error, se arriesgaron a sí mismos y a la serie Cranberry Sherbet. Tanto el coraje. Y con tan poco tiempo antes de las elecciones. Expresando libremente su opinión. Silla me hizo hacer este comentario. Porque Silla es una mujer que siempre comparte lo que sabe que es correcto y no tiene miedo. En los días en que Turquía estaba experimentando este caos político. Te felicitamos por tu valentía. Amor para todos ustedes. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar, les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.